No tengo tiempo pa' mierda que me va de notar Cuando yo pierdo aprendo, pa' mí eso no es derrota Si tu novio te fallo, que se muera el siguiota Tú buscate otro cabrón y el que se busque otra Yo antes estaba pa' ti, pero nada es importante Vivo la vida feliz porque la vida es corta En la vida en los años, no en los años de vida Más de lo que hace daño, los dejo malo arriba Vivo a la vibra, viva tu vida, que a mí me va de cabrón En mi causa activa, estoy arriba, siempre que prendo Que a mí me va de cabrón Siempre que prendo Se le cerró la boca al que dudó Por respeto de mi nombre, no temo a ningún hombre, no Dímelo, sílveme un trago más cabrón Que se me olvida hasta el nombre y en casa en cuatro ponte Yo me andicé, mientras tú me maldices ¿Qué fue lo que hice? ¿Por qué tanto yo me sigué? Seré la vida, que crecería día No importa nada, solo Dios los mío y mi familia Oh, me joda la vibra, viva tu vida, que a mí me va de cabrón En mi causa activa, estoy arriba, siempre que prendo No importa nada, solo Dios los mío y mi familia No importa nada, solo Dios los mío y mi familia ¡Gracias!